Ahora que tú dices eso, lo de la mirada en el stage, yo he sentido mucho esa mirada, igual hago el puente, la comparación con las relaciones, que a veces alguien puede dar el 80% y la otra persona el 20, no todo el tiempo es 100, 100, 50, 50. La relación es, hoy yo puedo dar el 10%, pero otra persona da el 90, otro día, y a veces cuando toco así con la banda, con los chicos, con Eunice, depende, cada cual tiene una vida pasando simultánea a ese momento que tenemos que hacer uno en stage. Y esa mirada es, estoy aquí, te voy a sostener, lo he sentido, y a veces, o sea, he sido yo esa persona que sostengo, y otras veces me han sostido, y es hermoso, porque no se siente como una responsabilidad de teantre, te necesito aquí conmigo, mano, y no estás, hoy tengo que yo cargar todo, no es nunca desde ahí. Eso que tú mencionas lo habla Brené Brown, ¿verdad? Esto de cómo en las relaciones no va a ser 50-50 todo el tiempo, hay días que tú estás, que lo más que tú puedes dar es 10% porque te pasaron cosas, o has tenido mucho estrés, y entonces pues la otra persona sabe, hoy me toca a mí el 90, pero entonces cuando la otra persona necesite, pues así nos vamos ajustando, la cuestión es que somos un equipo, y tenemos la misma misión, la misma visión. Oíste que eran dos. Una última, me lo prometo por ahora, después lo voy a dejar para mi podcast, me voy a desquitar allá también, pronto. Brenda, los momentos, vamos a poner el nombre, los momentos donde sentimos tristeza, los momentos grises, momentos más oscuros, momentos de unas energías que no quisiéramos tener, como tú dentro de una vida creativa, has logrado hacer las paces con esos estados del ser. Porque yo me he dado cuenta recientemente que es demasiado saludable permitirme estar abrazando esas emociones cuando necesito sentirlas, y antes viví en un estado de culparme, tengo que salir de aquí, yo no puedo sentirme triste, yo no puedo estar, porque me siento como si no hubiese trabajado en mi persona, como si no fuese exitosa por ser humana. Entonces, como persona creativa, cuando llegan estos momentos es algo donde tú buscas salir, o te permites estar, y invitas a la creatividad desde ese proceso. No sé cómo es, es el sentido de, si esos momentos que no son óptimos, los tomas como una pausa creativa, o también los ves como una zona hermosa desde donde se puede empezar a cultivar algo. Yo sé que nosotros los artistas tenemos la suerte de podernos desahogar, tenemos ese desahogo para nuestras emociones, cuando hay muchas personas que tienen momentos bien difíciles y no saben qué hacer con esas emociones, y nosotros tenemos esa oportunidad, ¿verdad? En mi caso, cuando vienen esos momentos difíciles, yo no quiero saber del piano, y el piano lo sabe. Y yo, si estoy pasando por un momento difícil, nos saludamos desde lejos, y yo le digo, yo volveré, pero en estos momentos, ahora, yo he compuesto unas canciones que expresan tristeza, porque esa es una de las cosas que uno comparte, ¿verdad? Y yo he compuesto unas canciones que hablan de tristeza, y que incluso a veces cuando las toco yo misma, siento la emoción, pero no las puedo crear en el momento en que me siento triste. Cuando yo voy a mi instrumento, yo estoy en un estado de paz, incluso de gozo. La relación entre mi instrumento y yo es desde ahí. Yo puedo usar el instrumento para expresar todo tipo de emociones, pero cuando estoy en un momento difícil, no es el momento para acertarme al instrumento. Y con lo de las emociones, por mucho tiempo, yo también pensé que la meta era eliminar ciertas emociones que no me gustaban. Y recientemente, como estamos hablando de que continuamos cambiando nuestra forma de ser o nuestra forma de ver las cosas, me di cuenta que no, que esas emociones son parte de la experiencia humana, que ellas vienen y van, que no quieren decir que eché para atrás y que todo el trabajo que he hecho no ha valido la pena. Ahora yo las veo, las saludo, a veces nos tomamos un café, ah, mira, sí, aquí está la tristeza o aquí está el coraje chévere, pues nos vemos, dice Van. Me doy cuenta que mientras más yo peleaba con ella, si yo peleaba con ella, traían el sleeping bag, montaban la caseta y ahí se podían quedar una semana completa o lo que fuera. Absoluto. Ahora, como no es a big deal, entra, nos saludamos y por ahí lo siguen. Y es simplemente señal de que estoy viva, de que soy humana, de que estoy sintiendo y sentir es bueno. Siempre dándome cuenta que hay una elección aquí. O sea, elección me refiero a que yo puedo escoger, yo puedo decidir en qué se va a transformar esto. Yo veo este camino frente a mí de oscuridad y le dice, o me tiro por esa oscuridad o yo uso esta oscuridad para transformarla en la persona en que yo me quiero convertir o la persona que yo quiero ser. Y esa decisión siempre está accesible en el momento presente, que fue como empezamos hablando, pasado, presente, futuro. En el momento presente yo siempre tengo la opción de escoger lo que voy a hacer, tanto en la rebeldía que hablamos con la música o con las ideas con las que hemos crecido. Y también cuando vienen las emociones, que son emociones normales de la experiencia humana, yo también puedo decidir qué va a pasar con esas emociones. ¡Wow! ¡Qué bello! Es que yo soy mucho lo contrario. Yo cuando estoy mal, vamos a decir mal, es cuando más creo. ¡Qué interesante! Y me encanta presentar este punto y haber escuchado esto porque quiero desmitificar esos dos puntos de que la creatividad solamente la tienen las personas que están todo el tiempo deprimidas y que son estas personas que están en momentos oscuros y bajo. O el otro lado, que la creatividad solamente llega a las personas, que tú me enseñaste esa visualización, que viven frente a la playa con un plano de cola, que están inspirados todo el tiempo, que se levantan y con la pijama así de hotel, con el café, y empiezan en el lienzo. Es como, está en cualquier estado y le funciona distinto a las personas. Por ejemplo, yo no pensaba publicar esta canción y es de las favoritas de Onís y ahora mía y del grupo y de la gente que la he escuchado. Yo en Madrid tuve un momento bien difícil cuando yo sabía que iba a tener que regresar a Puerto Rico porque genuinamente me sentía muy en casa cuando vivía en España. A mí también me pasa. España es mi hogar también. Y escribí una canción en un momento que me sentía genuinamente deprimida, pero Brenda, yo me desperté, yo abrí la libreta, yo cogí el bolígrafo y empecé a escribir de arriba abajo y yo no le edité ni un acento a esa canción. Y así salió tal cual, la canción se llama Ausente porque era precisamente como yo me sentía de mí, yo no estaba. Y la canción lo que habla es, sí, no estoy. Y es una obra hermosa y yo siento, no me arrepiento de haberla escrito porque para mí mis canciones son como souvenirs de los lugares que he estado. Y ahora no estoy ahí, pero estoy feliz de haberme traído algo de ese lugar. Esa es como la estampa en el pasaporte. Absoluto, absoluto. Mira, eso está súper interesante porque no hay una sola forma, no hay un solo camino. Cada cual crea a su manera y desde su experiencia. Pero yo tengo una teoría en cuanto a la visión esa que tú estás hablando de que las personas que crean son cuando están bien deprimidos y todo esto. Porque si nos ponemos a mirar las películas o los documentales que se han hecho de artistas, usualmente esa es la visión que nos presentan. Y yo tengo una teoría y no sé si estoy en lo cierto o no, pero yo sigo con mi teoría para adelante. Esto de que hay muchas personas caminando en este planeta que quisieron ser artistas. Cuando yo tengo un break en un concierto, se me acerca tanta gente. Mira, yo quería ser músico, pero no tenía suficiente talento o me quité o tenía un maestro que me quitó la ilusión, lo que fuera. Pero yo he escuchado tantas historias de personas que hubieran querido pintar o escribir o hacer música. Entonces, decidieron por las razones que fueran, no estamos juzgando eso, pues el camino tradicional de una profesión, de una estabilidad, de una familia, lo que fuera. Es mi sentir, y puedo estar equivocada, de que a veces socialmente necesitamos esa imagen del artista torturado, el artista adicto a drogas, deprimido, que termina en un manicomio. Porque como habemos tantas personas en el mundo que quisiéramos haber sido artistas y no lo hicimos, necesitamos una razón que justifique nuestra decisión de por qué escogimos el camino de lo que la sociedad espera de nosotras. Y miramos esas historias y decimos, ve, porque es que si yo me hubiera dedicado a la música, míralo cómo hubiera pasado, míralo cómo yo hubiera terminado. Y además, la música es para personas excéntricas, genios locos. Sí. Entonces, es una especie de justificación social para, bueno, no haber escogido el camino de nuestra pasión, de lo que realmente queríamos ser. Y como que yo siempre he visto, ¿por qué de todas las historias hay un montón de artistas que son personas normales y que crean unas cosas geniales? ¿Por qué no hacen documentales de esos artistas? ¿Por qué no hacen películas de esos artistas? Y siempre escogen a estos seres. Creo que la han romantizado y dramatizado también un poco, la creatividad. Yo creo que es una excusa social colectiva de que yo no me atreví, pero es que mira, eso de ser artista, eso es para esa gente loca que está allá, tú sabes. Entonces, ahí, perdona que diga esto, vas a entender por qué lo digo, nosotras y muchos de nuestros colegas somos absolutamente invisibles. Porque no estamos en la tarima de los Latin Grammys, no estamos tocando en las tarimas, no sé, que no tenemos este mega alcance. Y hay una visión externa de que el artista o se murió de hambre o se ganó el Grammy. Y que no hay nada en el medio. Y hay un camino hermoso. Vamos a tomarte el pulso, a ver si estás viva o no estás viva. Sí. Y comiste hoy. Comí. No nos morimos de hambre. Hay un camino hermoso, pleno y válido. En medio de esas dos, de esas dos, y yo me siento tan viva y tan llena de adrenalina viviendo en este estado. Y he conocido a tantas personas invisibles como yo, que están conectados con su propósito. Y eso trasciende lo que la sociedad le pueda llamar éxito. Entonces esa redefinición constante de éxito cada vez se me va acercando a mí, a la plenitud, a mi conciencia, cuando me acuesto que a lo mejor hoy no logré X cosa material, pero lo intenté con todo. Por eso es que yo hago estos videos para que podamos entender que hay un montón de otras historias de personas que están creando, que están viviendo su pasión y que están teniendo vidas plenas. O sea, son personas que somos personas, que estamos ejerciendo lo que nos apasiona. Todos los días estamos grabando, estamos componiendo, estamos compartiendo y estamos viviendo esos sueños en la vida real. No tenemos que vivir esta versión de que si yo no tengo 10 Grammys y no estoy en la portada de tal revista, pues yo no soy un artista. Yo soy artista desde que me levanto hasta que me acuesto. O sea, y soy artista y soy humana y soy un montón de otras cosas, pero es importante ese podcast, estos videos, estas historias que podamos compartirlas para que nos demos cuenta de que, de nuevo, no hay un solo camino en esto de la creatividad. Definitivo. Ay, me encanta. Bueno, yo tengo que decir que esto superó cualquier expectativa que yo hubiera podido imaginar. O sea, mi imaginación no dio suficiente. Y mira que mi imaginación no dio para lo que acaba de pasar con mi primera invitada. Ay, qué honor, Dios mío. Tío, qué honor. Estoy super feliz de haberte tenido aquí. Tienen que ver sus proyectos, tienen que escuchar su música y esta no va a ser la última vez. Vamos a... No, prepárate porque yo dije, ¿qué preguntas voy a hacer aquí? ¿Cuáles me voy a reservar para cuando la lleve a mi podcast? O sea, hay una línea ahí. Que eso todavía no llega, pero va a ser hermoso cuando ocurra. Gracias, Brenda. Un millón. Como siempre les digo, los amo.